Auspicia Mutual Bancaria. ¿Cómo le va Eduardo? Buen día. Muy buen día Juan Antonio Izaguirre, director conductor de En Concepción del Uruguay para toda la amplia audiencia de Uruguay y además en toda la amplia región donde sintonizan toda la transmisión de radio total en la histórica ciudad y zonas vecinas y también con un gran alcance. Como siempre y como de costumbre desde la Estación Meteorológica Hidráulica de la Municipalidad de Urdina Reim base de datos Servicio Meteorológico Nacional les comento a toda la amplia audiencia de total los datos del tiempo de ayer domingo en Urdina Reim, región y zona. La máxima de ayer fue cuatro grados, la mínima de ayer fue cuatro grados ocho décimo a las seis cuarenta y cuatro minutos. La máxima diecisiete grados ayer domingo, diecisiete grados dos décimos a las catorce veintitrés minutos. El viento ayer domingo registró veinticinco kilómetros norte cuando el reloj marcaba once cuarenta y tres minutos. La sensación térmica de ayer marcó dieciséis grados siete décimos a las trece cincuenta y siete minutos. Y ahora veremos cómo nos estará tratando el tiempo, el pronóstico del clima hoy lunes en Urdina Reim y gran parte de la provincia mínima seis grado, máxima diecisiete grados la estima, viento sudoeste y sur. En la madrugada neblinas con nubes, luego en la mañana brumas y aclarando, sol, pocas nubes, y estará hacia el mediodía mayormente el sol y muy pocas nubes. De tarde, algo de nubes, mezcla de sol y nubes, algo nublado, pero buen tiempo. Ahora veremos la actual temperatura de hoy lunes en Urdina Reim, región y zona. La temperatura actual es diez grados, el viento tres kilómetros sudoeste, sensación térmica diez grados, la humedad actual ochenta y dos por ciento, presión barométrica indica mil diecisiete decimal nueve. Hoy lunes el sol salió siete treinta y cinco minutos, se ocultará luego dieciocho veinticuatro minutos. La luna en creciente saldrá de tarde quince cincuenta y seis minutos, se ocultará mañana de madrugada cinco treinta y cinco minutos. Y ahora veremos cómo nos tratará el tiempo. Mañana martes, muy frío, heladas, mínima tres grados, máxima nueve grados, viento sur sureste, muy frío con helada, cielo claro soleado hasta el mediodía. En la tarde del día martes continúa el tiempo, pocas nubes y un buen martes, pero frío. ¿Cómo llega el día miércoles? Muy frío con heladas, mínima tres grados, máxima doce grados, pero buen miércoles con sol y frío. De tarde despejado soleado, viento noreste y este, pero muy frío el miércoles. Para el día jueves, mínima siete grados, máxima dieciocho grados, viento noreste. En la madrugada y primeras horas puede haber abundante nubosidad, asociado con inestabilidad, podría haber alguna llovina, pero más que nada es nuboso. Poco sol y de tarde, nubes y poco sol, y se elevan un poquito las temperaturas. Lo de la llovina, son débiles y no son significativas, pero no tenemos que olvidar, pero esto sí va a ocurrir únicamente el jueves, en las primeras horas, hasta venir al día. Veremos cómo llega el día viernes, mínima diez grados, máxima diecinueve grados, viento sureste, desde las primeras horas, nubosidad, muy poca, bastante sol y de tarde mayormente nublado y húmedo. La estima para el próximo sábado, siempre con tantas actividades al aire libre, el sábado estará inestable, posibles chaparrones aislados y dispersos, hasta por lo menos el mediodía, la tarde del sábado todavía con inestabilidades, y algunas lluvias muy dispersas y débiles, un sábado algo complicado. Y ahora veremos cómo llega el domingo, día del niño, día del niño, mayormente buen tiempo, parcialmente nublado, con mezcla de sol y de nubes, mínima siete grados, máxima dieciséis grados, viento sureste, lo importante el domingo, día del niño, se estima que el tiempo viene bien, que no habrá lluvias, y estas buenas condiciones se van a mantener así, siempre y cuando se mantenga también elevadas la presión atmosférica en toda nuestra provincia, de no variar la presión atmosférica el día domingo, el día del niño, será un día muy, muy bueno. Esperemos, y en los próximos días lo podemos confirmar, si no se mueven los sistemas de alta presión, tendremos un buen domingo especial para homenajear a los niños en su día. Cualquier pregunta que tenga el director y conductor de Total en Concepción del Uruguay y toda la zona de cobertura que sintoniza en Radio Total, señor Juan Antonio Iseguirra, con mucho gusto desde Urdinarraín, Estación Meteorológica Hidráulica de la Municipalidad Urdinarraín, base del acto Servicio Meteorológico Nacional, el agrado en responderle. No, Eduardo, sinceramente coincidimos y está tan lindo el pronóstico que más vale no lo toquemos. Sí, sí. Bueno, le agradecemos mucho. Buenas jornadas ayer en Urdinarraín, supongo ha pasado todo en paz, así que... Sí, acá en Urdinarraín y toda la zona fue de un día totalmente tranquilo sin ninguna clase de problema. Bueno, señor, que tenga una buena semana, Dios mediante, nos encontramos el viernes. Desde la Oficina Agrometeorológica e Hidráulica de la Municipalidad de Urdinarraín nos ha informado el señor Eduardo Aubert. Farmacia Social Mutual Bancaria Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería Al servicio de cada asociado Galarza 449 4232 22 Farmacia Social Mutual Bancaria Más servicios para cada asociado